¿Tú qué dices? Que me gusta el rock and roll y el blues. Yo estoy en Revemore, mayor. Por si acaso, en la área. Las Flores de Valeria nace hace nueve años, el 20 de abril. Cumplimos nueve años. Y desde el primer día que se abrió, ese día, no sé si fue una casualidad, un accidente, no sé. Teníamos la puerta abierta y llegaron dos chicos y nos dijeron, hey, se sentaron, tomaron una pola y nos dijeron que si podían tocar. Desde ahí han empezado los videos para la gente. Me enfatizo mucho en las bandas emergentes. Me encanta porque finalmente no hay personas que les den ese apoyo. Y no solo del blues, sino del metal, del hip hop y toda esa cuestión. Les presento a la inspiradora de todo esto. De las Flores de Valeria, ella es Valeria. Muchas de las personas, casi, no, en su mayoría, no les estoy tratando de ignorantes ni nada de esas cosas, pero yo les digo, bueno, hacemos un festival de blues y es como que no me paran bolas. Y esto es blues. Y cuando yo les digo, me dicen, bueno, ¿y qué es blues? Entonces yo les digo, no me voy a poner, ay, no, es que tienen un ritmo, no sé qué. Yo les digo, ustedes han escuchado por un beso de la placa, yo daría lo que fuera. Pues ellos me dicen, ah, sí. Y yo, bueno, eso son, eso es blues. El sur es súper lindo, hay cosas que descubrir. Y a los amantes del blues que están por allá en el norte, pues los invitamos. Que vengan, que se atrevan a venir a este lado que es bien bonito. Si nosotros pensamos en pequeño o en grande, creo que pensar en seres humanos es pensar en grande. No lleguen Harley Davidson, ni con sombrero de cowboy.